Hola, me llamo Carolina y soy del Centro de Recursos para Cuidadores del Condado de Orange. Este tema es parte de una serie de videos que se enfocan en estrategias de manejo de comportamiento de la demencia. Este video se enfocará en quién está a riesgo de deambular y daremos consejos sobre cómo reducir el riesgo de deambular. Toda persona que vive con Alzheimer o con otro tipo de demencia corre el riesgo de deambular. Algunas señales comunes de que una persona puede estar en riesgo incluyen las siguientes. La persona parece estar perdida en el entorno nuevo o cambiado. La persona pregunta dónde están sus viejos amigos y miembros de la familia. La persona desea o intenta irse a casa, incluso cuando está en casa. La persona habla sobre tener que cumplir con obligaciones del pasado como tener que ir a trabajar o se le olvida cómo llegar a lugares conocidos. Los siguientes consejos pueden ayudar a reducir el riesgo de que la persona deambule y pueden darle tranquilidad a usted. Cambie las cerraduras de las puertas. Considere usar una cerradura para que la persona tenga que usar una llave para entrar y salir. Intente crear una barrera, por ejemplo poniendo una cortina. También podría poner un letrero que diga alto o no entrar. Otra técnica es colocar un tapete negro o pintar un espacio negro en su entrada principal. Al paciente con demencia podría pensar que se trata de un hoyo imposible de saltar. También puede colocar las cubiertas de plástico que cubren las perillas de las puertas para mantener a los niños seguros o los dispositivos electrónicos como alarmas para las puertas cuales pueden ayudar a evitar que la persona deambule. Haga que su ser querido lleve puesto un brazalete de identificación y mantenga una foto reciente en caso de que necesite reportar a su ser querido como extraviado. Considere inscribirse en un servicio de respuesta al problema de deambular como el servicio llamado Safe Return. Mantenga a sus vecinos informados sobre el comportamiento de deambular que tiene el miembro de su familia y asegúrese de que ellos tengan su número de teléfono. Guarda los artículos esenciales de esa persona como su bolso, cartera o anteojos. Algunas personas no saldrán sin ciertos artículos. Si la persona aún puede manejar de manera segura considera utilizar un dispositivo de GPS. Si la persona ya no maneja asegúrese de que no tenga acceso a las llaves del automóvil. Una persona con demencia puede deambular no solo a pie. La persona puede olvidar que ya no puede manejar. También no deje a una persona con demencia sin supervisión. Si los alrededores nuevos pueden causarle confusión, desorientación o agitación. Seguir estos consejos puede ayudar a reducir el riesgo de que la persona deambule y puede darle tranquilidad aunque estas acciones no pueden garantizar que una persona con demencia no deambule. Gracias por acompañarnos y esperamos que practique estos consejos útiles para mantener a su ser querido seguro en casa.